Hola, soy María del Campo y me encuentro con Gustavo Mildineros en la ciudad de Panto. Eres mercadocultor de Tumaco. Gustavo, cuéntanos cómo es eso de que tú eres hijo de sector y como Gustavo por el Cacá. Sí, María del Campo. Yo me considero hijo porque nací en la época de bonanza, cuando se generó la segunda introducción de materiales de mercadocultor a Tumaco en las finales de la década del 70, donde tuvimos la bonanza cacotera del 70 y el 80. Pero ya en el 90, cuando estaba terminando mi bachillerato, pues no miraba ya en el cacao esa bonanza. O sea, empezó a haber la crisis de la década del 90 del cacao en Tumaco. Y en donde muchas poblaciones, muchos coterráneos empezaron emigrar. Entonces, ahí yo también no miré un futuro asociado al cacao y decidí irme a la ciudad. ¿Ahora qué se recogió? Bueno, estando en la ciudad, sucede que aproveché para hacer mis estudios universitarios y luego me estrellé con la mole de cemento. Entonces, fue dos años buscando trabajo, entregando jatoria. Pero luego, a partir de mi tesis, que la hice sobre comercio internacional, empezamos a buscar oportunidades para los productos que teníamos en los territorios. Entonces, decidimos, decidí principalmente fue, venga, cambiar la ciudad y volverme a generar algún tipo de impacto, a aportar ya como profesional para la transformación de nuestro territorio. Porque allí me di cuenta que el problema no era el cacao, sino que éramos nosotros, que no lo hacíamos hacer, que no, y por eso pues no tenía producción. Ya al devolverme, entonces, me devolví, no con un proyecto de cacao, sino con un proyecto de sienta y comercialización de achote. Y, pues ya poco a poco empecé a conocer un poco el mundo comercial del cacao. O sea, ya en el horizonte del mercado del cacao empecé a intentarlo, más allá de la limitante que teníamos a nivel regional. Era solo en tu maco vender el grano y no más, no sabíamos más qué pasamos. A partir de ahí ya fuimos creando con otro grupo de productores, pues ya buscando una alternativa para poder generar un impacto mucho más fuerte y sostenido para la transformación de nuestro territorio. Sí, por eso ahorita estamos viendo aquí varios procesos e innovaciones. ¿Qué va a que se nos ha hecho el cacao? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos entendido es que al cacao siempre le damos...